Te voy a contar dos cosas mamá, una que ya se ha hecho tarde Otra que no sé volver, lo intento y no logro acostumbrarme Otra noche que he vuelto a beber, otra noche que se me ha hecho tarde Cuando a veces me voy a soñar, que no consigo adaptarme Te voy a contar dos cosas mamá, una que ya se ha hecho tarde Otra que no sé volver, lo intento y no logro acostumbrarme Otra noche que he vuelto a beber, otra noche que se me ha hecho tarde Cuántas veces más voy a soñar Que no consigo adaptarme Tengo mis muertes cuidándome Tengo la sangre y tengo la sed Tengo más rabia pero menos odio Mi ángel en el cielo susurrándome Que a ti no me acerque, que no me hace bien Que cuide a lo mío, yo ya sé bien quién Vieron la luna, me mira de vuelta O somos ambos O es esa boba que mata a santos No sé qué hacer, no me queda más llanto No sé volver y el camino es de esparto Voces en el coco, ni habla en el cuarto Me juro por Dios que ya nadie me puede Nieve, 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 nieve Te voy a contar dos cosas mamá Una que ya se ha hecho tarde Otra que no sé volver Lo intenté no lograr acostumbrarme Otra noche que he vuelto a beber Otra noche que se me ha hecho tarde Cuántas veces más voy a soñar Que no consigo adaptarme Tengo a mi madre llamándome No tengo a Dios pero tengo fe Fe en que puedo contra la pared Fe en que quiero pero no lo ve Ven que puedo y es ellos lo temen Vuelvo al ruedo, sé que no me quieren Tomo otra pila Voy por la calle de lao a lao Tus besos caos me han dejado y duele Sale el son con gafas lo bebe No sé dónde ni sé por qué Pero me da que lo he vuelto a hacer Juro por Dios que ya nadie me puede Tomo otra pila y los ojos en blanco Nieve, 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 nieve Otra noche que se me ha hecho tarde Otra noche que vamos a matarnos Al final soy siempre el culpable Al final me volveré loco Dame otra Gucci y me sabe a poco No quiero ser yo el que te moleste Si así lo quiere entonces pues vete Voy volando yo creo que estoy lao 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 Dame otra pila y los ojos en blanco Solo dos Tan tarde Nieve 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 Hmm As NBig